God of War ha sido uno de los títulos más esperados de Playstation 4, ya no solo por la calidad que han atesorado las pasadas aventuras del fantasma de Esparta, también por el interesante cambio de ambientación y jugable al que se ha sometido a la franquicia y que, a juzgar por las impresiones que ya recorren la red, parece que el salto a la mitología nórdica le ha sentado bien al pelón de piel pálida. Tuve la ocasión de hacerme con un pack que incluía, además de la copia física del juego con el correspondiente DLC de regalo, merchandising oficial de God of War, consistente en una jarra de cerveza temática y la figura del nuevo Kratos. La caja del juego no tiene mucho misterio, en la carátula podemos observar el logo del juego estilizado acorde a la nueva mitología en la que se desarrolla, y ahí está papá Kratos con su vástago, el pequeño Atreus. Por detrás una muy breve descripción de lo que nos espera en el juego. Dejando atrás el mundo de los dioses, Kratos se aventura en las salvajes tierras nórdicas con su hijo Atreus y, luchando, llevarán a cabo una misión muy personal. Vive una emocionante historia de padre e hijo, viaja a un mundo oscuro y elemental de criaturas temibles, derrota a tus enemigos en feroces combates cuerpo a cuerpo. En el interior guardo la tarjeta de regalo del DLC del escudo del errante, que caduca el 20 de abril de 2019, como si habláramos de comida o de un producto perecedero sometido al desgaste del mundo físico. Cosas de los tiempos que corren, como la tristeza de no tener un maldito manual de instrucciones a color de varias páginas, como esos de antaño, donde se detallaban hasta importantes detalles no solo jugables, sino también de la trama y personajes, y ahora tenemos que conformarnos con un papel con los controles impresos. Eso sí, que no falte publicidad de Playstation Plus. Y aquí está la jarra de cerveza para beber como los dioses, o como los caballos. Cerveza o lo que os salga del mandoble del caos. Es una jarra de cristal consistente, pesada, no es un producto de baja calidad. De hecho es merchandising oficial, licenciado por Sony para Gaia Entertainment, y está valorado en tienda en unos 9,95 euros. Viene presentada en una caja con solo una cara impresa con la misma imagen que la carátula del juego. El resto del paquete se encuentra en blanco. Viene detallada con el nuevo logo de la franquicia y tiene una capacidad de 450 mililitros. Es decir, una jarra de tamaño corriente y moliente, que quizá para aquellos que gusten de paladear este brebaje en cantidades más interesantes, se les quede algo corto este volumen. Ahora vamos con la efigia articulada del nuevo Kratos. Igualmente, un producto licenciado por Sony y fabricado por NECA, firma conocidísima en el mundo de las figuras. Seguro que muchos de vosotros, como en mi caso, tenéis alguna que otra de esta compañía. Kratos viene presentado en una caja con ventana e incluye tres accesorios, daga, hacha y escudo. La daga posee en su mango el detalle simulado de una cuerda enrollada a su contorno. El hacha Leviathan es la nueva arma básica de Kratos y resulta, a nivel de rasgos, más interesante, con formas grabadas no solo en la hoja, sino también en el mango y la empuñadura. El escudo tiene un diámetro generoso y su superficie tiene un acabado en relieve escamoso con un buen nivel de esculpido a ambos lados. Esta parte que sobresale en el interior es para poder acoplar el escudo en uno de los brazos, tal y como os mostraré más adelante. Papá Kratos tiene 36 puntos de articulación, lo cual no está nada mal, con muñecas que permiten cierto grado de movimiento, lo que viene muy bien para buscar la pose perfecta para nuestra figura, mientras que los pies igualmente ofrecen más posibilidades al poder doblarse la punta de estos y la cabeza puede moverse en diferentes grados por la articulación de bola a la que va fijada. A nivel de detalle podemos encontrar algún rasgo que nos recuerda al antiguo atuendo de Kratos, que mantiene presentes esas cicatrices que hablan de su tormentoso pasado. El trabajo de pintura es bastante bueno, con un acabado notable para la textura de la piel o lo bien que están remarcados los tatuajes. También están esculpidos con mimo otros elementos, como la bolsa o el pequeño zurrón y hasta un cuerno que lleva enganchado a la cintura, aunque no puede desacoplarse ni tiene flexibilidad alguna, por lo que es mejor no trastear mucho con él. La daga puede guardarse en una funda ataviada a la cintura. Cuesta un poco meterla, pero cuando ya está a la punta, solo es empujar. Ahora vamos con el escudo, que debe ser acoplado en el brazo izquierdo de la figura. Esta pestaña que sobresale es la que irá encajada en un espacio de sujeción. Esta pequeña piececita hay que removerla. Aseguraos de guardarla en un sitio seguro para no perderla, que estas cosas tan canijas suelen desaparecer con cierta facilidad. Y ahora encajamos el escudo con la parte que más sobresale adelantada. El hacha en realidad está compuesta por dos piezas. Tiramos, et voilà. De esta manera podremos colocar el artilugio sin tener que hacer mucho esfuerzo o con el peligro de dañar partes de la figura. En la espalda de Kratos podemos hallar una sujeción donde encajar el hacha, tal que así. Si queremos colocar el arma Leviathan en la mano, la operación es la misma. Primero insertamos en la mano derecha la parte inferior del mango, desde abajo. Está un poco duro, pero es que a Kratos le va todo rudo. Ahora la parte superior. Y ya tenemos al legendario fantasma de Esparta listo para la acción. La verdad es que es una figura bastante chula dentro de la línea de Neka. Está esculpida con mimo, con un buen nivel de detalle, robusta, como a mí me gustan, y con un buen trabajo de pintura. En cuanto al tamaño hablamos de 18 centímetros, una medida con mucha magia que hace todavía más imponente a este Kratos barbudo con una envergadura mayor que una figura classic de los masters del universo. Y precaución, que a veces lo barato sale caro. Andan circulando por cierta web de artículos de manufacturación china de bajo coste que todos conocemos, figuras de este nuevo Kratos en torno a los 15 euros. Pero son imitaciones con un clarísimo inferior nivel de detalle, acabado y calidad. Si realmente queréis una figura de este tamaño y que pueda lucir en vuestra colección de efigies de personajes, conviene rascarse un poquito más el bolsillo. Mientras que aquellos que dispongan de una billetera más generosa y sientan realmente pasión por este Kratos madurito, existe una figura premium de un cuarto, es decir 45 centímetros, que puede encontrarse en tiendas especializadas por 125 euros. Ya no recuerdo la última vez que me animé a hacer una compra así con una novedad, pero teniendo en cuenta el precio al que salía al pack y las ganas que tenía de echarle el guante, he sido incapaz de resistirme a los encantos de este nuevo dios de la guerra, que justamente preveo que va a dar alguna que otra batalla en el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.